¡Nuestros queridos amigos! ¡Mole, hola! ¡Hola, mole! ¡Mole! Todo el tiempo esto no es tú y todo el programa. Hay cosas que yo no puedo callar. ¿Qué pasó? ¿Para qué me hacen venir culiado a las once de la mañana? Mirá laσα que una mañana. Tenemos mucha gente, ¡hoyen! Pero es muy informativa a la mañana. Pero Carlos, enteraste del tema de algo que vos venías a reafirmar. No, primero que nada quiero que toda la gente sepa que el sábado se le haga el Baila Córdoba, ¡qué señora! No se lo vayan a perder porque hay unos equipos de baile de la puta madre. y segundo tú estabas viendo la coma que decías vos como dices los ácaros los ácaros el estudio Kingston que reveló ustedes se acuerdan que yo dije hace mucho tiempo años antes que todos ustedes me criticaban y yo pasé así un mataco y yo le decía que no era bueno bañarse todos los días y salió un estudio que no es bueno bañarse todos los días hay que bañarse una vez por semana yo le dije que la cama había que tener una vez por semana y sacudirla una vez por semana y todo me dice y que es lo que dicen los estudios muy bien confirman confirman lo que yo coincido con vos yo le dije a la larga me van a dar la sábanas no hay que cambiar ni la sábanas ni la sábanas ni la sábanas ni la sábanas ni cambiar una vez por semana por supuesto si perico o cada o cada 20 días hay que cambiar no, no una vez por semana 20 días es mucho 20 días es mucho más que yo que no me lavo no baño nunca una semana está bien ya 20 días es mucho cada cuánto se cambian las medias no, las medias me las cambio todos los días porque yo las patas Me la lavo todos los días Yo no me puedo acostar si no me lavo las manos La cara, las manos Y los huevos Es sagrado Yo no me bañaré todos los días Pero las manos, doctor Pero si haces esto en Chelito, bañate No, no, porque yo los huevos me los lavo en el video No, no Y las manos Y las patas Las patas, pongo el fuentón Como antes, si pudiera, te pongo el fuentón Y me la llevo Fabio, Fabio, ¿tenés un cuento? Ah, tengo un cuento de salón Espérenme un segundo Marielita, vamos a terminar Y ahora sí, presentamos En la voz del señor Fabio, la mole mole Es mi cuento, el chiste Este es un cuento muy corto Pero es un cuantito de salón Para todos los chicos Y familias de mente El gobierno de la provincia de Córdoba Pone en exposición un avión exclusivo Para llevar a Buenos Aires Para curar 20 ciegos Y 20 cojos Cuando van a entrar al avión Sale el piloto El avión le dice Primero pasen los ciegos Y después los cojo Y un ciego le dice al otro Viste que no iba a ser barato Culiar o esto Pero mole No Pero bueno Mole, por Dios ¿Quién te cuenta esos chistes? Pero bueno Tengo otro Tengo otro ¿Quién te cuenta esos chistes? Pero así, así Me tiene que decir muy cortito No, no, pero no es muy cortito No, no, no Pero se acaba el programa No, no, no Dale, dale No, mi áganme Dale Siente el humor de la madre Soy yo, doctor Hay una viejita que le había dicho Se casaron Es bueno Fue muy bueno Dale Dale Había un viejito que le decía Ahora mira Por lo menos creo Hace de las once De la mañana Que estoy sentado Y ahora Una chica en ese caso ¿Qué hay? Tenía una cajita Que no la Únicamente la podía Abrir ella la cajita Sí Y le dijo el mario Esto con el tiempo Me ahorro con nosotros Hacemos viejitos Te voy a revelar Qué es lo que hay en la cajita Muy bien Llegan a viejitos Y los dos costaditos Y el viejito ya viste Me va a echar a carita En el plango De la mami Y te dice ¿Qué es lo que tenías Guardado en esa casa Todos tus años? Bueno y si Es el momento Que la tengo que destapar En la caja Entonces tal vez Voy a costar esto Abre la caja Había dos huevos Y cincuenta mil dólares Está bien mi amor Y esos huevos ¿Qué significa? Y los huevos estos Son los únicos Son los Los que te dicen Infiel Bueno mi amor Está bien Tantos años juntos Claro Dos infielidades No sería nada Y esta ¿Qué me va a hacer Poder matar todo el partido? Bueno y explícame Los cincuenta mil dólares No Esos cincuenta son todos Los otros huevos que ven Dice No 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 ¡Gracias!